Y tuvieron, ustedes también tuvieron una pequeña agarradita ayer, ¿no? Como insoportable. ¿Insoportable? Soportable. Decía la verdad, la verdad. No la podía ver más. No, no. No, mentira. No, lo que pasó un poco fue que vos viste un tape en donde él había dicho algo que vos no te imaginabas. En realidad vos te enojaste muy gustado. Sí, no, en realidad, bueno, me había sorprendido, pero bueno, también ya lo hablé con Gustavo y quedó solucionado. Es como que, bueno, vi cosas que por ahí no me esperaba, pero que en realidad las había. Entonces, ya está, quedó aclarado. Es como que lo que pasó en la casa, saco muchas cosas positivas y me llevo lindos recuerdos y lindas relaciones. Y volver atrás es como que está todo bien. ¿Se quieren fuera de la casa? No la soporto. No, mentira. No, sí, sí, todo bien. ¿Está todo bien entre ustedes? ¿Van a comer? ¿Está todo bien? Vamos a comer, vamos a comer. Aclararon todo. Yo quiero saber una cosa. Tema reencuentros. Vamos a empezar por Gustavo. ¿Qué momento? A mí me dijeron que hace dos días que no dormís. Dormís una hora cada noche. Puede ser que la negra te tiene... A mí me llegó el dato caminando por los pasillos de Telefe. ¿Es real o no? Puede ser. Mirá las ojeras que te gusta. Dale, contanos cómo fue el recuento. No, me está contando. Me está poniendo al día de todo lo que me perdí dentro de la casa. Estaba yo guardado ahí, entonces ella me contó todo lo... ¿Te contó? Charlamos, charlamos mucho. ¿Te charlaron toda la noche? Sí. ¿Están durmiendo juntos? ¿Eh? ¿Están durmiendo en la misma habitación? Esto es una curiosidad personal. El ojo de gran hermano lo detocó. No, pero no duermo, no estoy durmiendo. Así que no dormí todavía.